Dios que no bendecir el ministerio, inspiración de Jesús, bendiciones Yo estoy contigo Vamos al ministerio con esa alabanza al ritmo musical San Mateo capítulo 19 versículo 26 Para el hombre imposible, para Dios todo es posible Diga con todo tu corazón en esta noche Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Todo es posible Si puedes creer 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 Se mueve la mano de Dios Si puedes creer 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 En su palabra viva Si puedes creer En su palabra viva Si puedes creer 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 Para el odio imposible, para el odio todo es posible A la vega Dios, a la vega Dios, tenés tu corazón Todo es posible Si puede creer Todo es posible A la vega Dios, a la vega Dios, tenés tu corazón Sin poder creer Todo es posible Si puede creer Se mueve la mano del odio Es tu palabra, amigo Todo es posible Si puede creer Si puede creer Si puede creer Es tu palabra, amigo Es tu palabra, amigo Es tu palabra, amigo No te agacháver No te agacháver No te agacháver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adore a Dios! empieza a hablar, empieza a hablar con Dios Él está tocando la puerta de tu corazón ¡Vamos! ¡Gracias!